Hola compadres, ¿cómo están? Ahora es nuestro baby shower de nuestro niño Estamos bien emocionados y los vamos a llevar en todo nuestro día Para que vean todo lo que va a pasar ahora Estamos muy emocionados por este día porque ya de aquí para adelante Ya nomás van a faltar dos semanas para que nazca Y vamos a conocer a nuestro niño Pero ahora es el día que le vamos a dedicar a él Y lo vamos a festejar y lo vamos a llenar de amor O no vamos a empezar a alistar porque miren como andamos Bien Yo ahorita voy a ir a comprar un pantalón aparte Rápido ¿Qué? Ahorita vamos a estar a flotar la panza Mi mamá llegó bien temprano para hacer la video y miren Huele bien rico Huele a México Es la casa de mi abuelita Ahí trajiste donde quiera Mi mamá trajo todo esto, miren, todo Hizo salsa picosa, salsa sin pico Aquí está la Juani Desde Houston Mi hermano Ya aquí terminaron Los globos se leon bien bonitos Les voy a dejar en la página de la muchacha que vino a hacer los globos Porque hizo un trabajo tan hermoso Le enseñé una foto y hizo exactamente lo que quería Bien hermoso Y miren qué hermoso Luego esta mesa Aquí voy a poner los postres También había globos en la piscina Pero se volaron todos Entonces ya no hay ningún pinche globo Todos se fueron, no se donde Mira bien bonito los globos en la piscina Comparesos, acabamos de terminar de alistar Estamos listos todos juntos aquí Mi mamá está en la piscina Les voy a enseñar cómo quedó la fiesta Porque ya terminaron de poner todas las mesas Los centros de mesas Quedó bien hermoso Me encanta Miren Son las 3 con 11 Y la fiesta empieza a las 4 Tenemos como una hora Para que ya lleguen los vendors Antes que lleguen los invitados Allá ustedes estacionaron sus carros Y luego aquí van a entrar Caminamos, caminamos Y se topa con el baby shower Y las mesas Miren los centros de mesa Qué bonito quedaron Unas sillas aquí Son 10 mesas en total Apá se cayó la sombra Miren Allá como quedó la silla Se cayó la sombría No sé por qué Pero Ahí va a estar la comida No sé para qué se van a necesitar estas mesas Pero miren aquí La decoración Allá voy a poner los vendors Que van a venir Pero así Se ve la fiesta Antes que llegue la gente Voy a empezar a listar a Catalina Aquí nos llegaron los cupcakes Todos volteamos Mi hermana acaba de llegar con los bolstres Me ha dado el pastel Cupcakes Están de... ¿Dónde? Club Fam's Club Pero yo solo quería jugar en blanco Y yo vi esto en TikTok Y yo lo sentí a ella Y se ve muy bonito Aquí está mi mamá y mi suegra Estamos listando a Catalina Mira su vestido Bien hermoso Pablo se está bañando Y yo ya acabo de terminar de A lista Se me eran listos para el baby shower Sus botitas Es de mi bebé Vamos pues vamos Mira Lista ¿A ver? No? No Mira a ella corriendo con la búsqueda No 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 Se siente raro con sus botas Y es así ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un besito ¿Qué es esto? Má está en charge de... La crema de pacífica La crema de pacífica Ya estoy lista compadres Ahorita les voy a enseñar mi outfit Me voy a tomar unas fotos Nomás estoy esperando a Rogelio Porque él se está todavía alistando ¿Verdad? Yo me empecé a alistar muy temprano Pero voy a empezar a tomar fotos Just con mi bebé Aquí tenemos a Yadira Ya Y ya empezaron a llegar los invitados Porque ya son las... Cinco Primera invitada ¡Ahhh! I got here since three ¡Ow! She's like, I'm a set up Bring your other leg out Yeah, like that And then bring your hair back from this side There you go, like that Mira, ya empezaron a llegar más gente Y vamos a empezar a tomar boba We got a boba stand Because you guys know Me encanta la boba So, this looks so yummy This is her Instagram La boba Boba la boba Boba la boba Boba la boba I'm going to do a taste test for you guys I'm so excited Mmmmm Mango Mango It's so good La boba está bien buena Oiga, macho Gracias Boba pa la boba This is so good I'm so happy I got it We're right here at the boba stand Aquí hicieron unos cantaritos Hey, love Miren Hey, saludos, saludos, mira aquí ¿Qué hiciste? Un cantarito ahorita Nos faltó el cantarito, pero aquí está el mundo Por fin saliste Tú eres más para arreglarte que yo, amor Sí, es mi amor Este sombrero es de Rock'n'Boot De Costco, Crummy Y yo lo llevo en una tienda por ahí Este es mi outfit Este es de Glam Girl Boutique Mis zapatos son de Sara Vamos a tomanos unas fotos Vamos a empezar a comer ¿Está rico? Sí Ahora está haciendo un calorón Calor Un, dos, tres Un, dos, tres Oakley Oakley, look Oakley Un, dos, tres Un, dos Cintura 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 Mamá y mi mamá van a ser las del juego. Oh, I got the Starbucks gift card, and then the raffle is, I'll bring it right now. ¡Miren quién llegó! ¡Hola! ¿Por qué andamos? Todavía los dos. Catalina anda donde quiera. ¿No te metes eso en la boca, mamá? ¡Ven! 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 Miren, aquí es el lugar de los niños. Mi papá sacó todos los jugantes de Catalina para que todos los niños puedan jugar. ¡Mira! ¡Franco allá! ¡He no me ching, he no me ching! ¡Mira! ¡Mira! ¿Quiere el bebé? Está llorando y lo puedo hacer. ¡¡La mamá está bailando! ¡¡La mamá está bailando! ¡La mamá está bailando! ¡Vamos a empezar a jugar aquí! No voy a hablar a Ojale porque vamos a empezar a jugar. Estás chica, ¿no? Ya les grité ¿No te da vergüenza? Ocupa el micrófono ¡Hola! 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 ¡Ya vamos a empezar el juego! Este se trata de... Le van a poner el chupón al bebé Emma les va a dar los chupones El chupón que tenga el nombre Que esté más cerca de la boca del bebé Van a ganar Este va a ganar Le va a poner el chupón al bebé O si te quiere sentarte y abre la boca Por favor Este chupón te lo vas a poner aquí Pero con los ojos cerrados Y yo lo vendo entonces Digo con cuidado ¿Crees que puedas ir al... Llévalo al... Dos, tres, cuatro Cinco ¡Listo! ¡Listo! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Derecho! No ¿Más clases o no? Clases ¡Claras! ¿Puedes decir? ¡Oh, oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Lo hiciste! ¡Bien! 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 Una, dos, tres Ustedes le pueden ayudar Pero ustedes le pueden decir ¡Arriba, abajo, al lado! ¡Una, dos, tres! ¡Vamos con la alberca! ¡Vamos con la alberca! ¡No! ¡Al revés, al revés! ¡Vamos con la alberca! ¡Maldies, al revés! ¡Aquí, al revés, al revés! ¡Aquí, al revés! ¡Aquí, al revés! ¡Aquí, al revés! ¡Ahí, al revés! ¡Fue de trampa! ¡Y otra vez! ¡Una! ¡Ya sé! ¡Porque se pasamo! ¡Sí, me siento cristo! ¡Hi! ¡No estamos en el coche! ¡Suscríbete! 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 ¡Para frente, para frente! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Eso! ¡Estás haciendo muy bien! ¡No dejaremos que slide en esta espinita! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Yo te agarro de aquí con otra mano! ¡Oh! ¡Oh! ¡¿Dónde te agarro de? ¡Oh, Dios mío! ¡Y Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Yay! ¡Yay! ¡Más, más, más! ¡Sí, ya, ya! ¡Es como que me pude grabar la mano! ¡Mediente cabrera! Gracias por jugar No, los que están parados Van a correr hacia donde está ya el pavo. ¿Van a correr hacia donde está ya el pavo? Ay, güey. Van a saltar la alberta, mentira. Imagínate. Aquí está el pañal, miren. Igual como lo hicieron otra vez. Se lo van a venir, se lo van a poner y van a ir allá. Y la mamá, bueno, la novia o lo que sea. Le van a dar el biberón. ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¡Ay, Yadira! ¡No sabe poner pañales! ¡Yadira! ¡Oh, no! ¡Ay, Dios mío! 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 A ver, las ganadoras. ¡Nos necesitamos un hombre! ¡5 dólares! ¡Se comparten! Se comparten. Vamos a jugar el Gertberg Game. ¡A la una! ¡A las dos! ¡A las tres! ¡Vámonos! ¡Vámonos! chilenos ¡No, no! ¡Ese está haciendo chilenos! ¡No! ¡No! ¡Así no se juega! ¡Así no me come! ¡No! ¡Se dice que se acaba y se acabó! ¡Oh! ¡Así como trago! ¡Así como la cuchara! ¡Ya se lo trago! ¡Ya se lo trago! ¡Deníratelo! ¡No! ¡Está en fin! ¡Come, come, come, come! ¿Es bueno? está chocando una más otra ya se acabó el juego hace como 10 horas los que trajeron pañales, arrímense para acá el número 3 se va a llevar a la hialera llena de cervezas el número 4 queda afuera 4 listo? el número? el número 11 queda afuera ahí va el último ese es el ganador el último el número 13 el ganador 13 se fue se fue el número 3 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 si? quedó mucho? ay no hay nada de arroz ¿te quedó mucha comida o no? si, para mañana estos son los frijoles del último hay frijoles todos dicen que el arroz sabe bien rico está bien blandito 3 minutos me estoy dando cuenta que nadie se ha llevado a mi centro de mesa no les gustaron o que? miren quedaron todos amor, nadie se ha llevado al centro de mesa todos quedaron amigas te vas a llevar a un centro de mesa? no, si no, si nadie se las llevó me quedaron todos me quedaron todos me cuesta el celular le voy a tomar una foto con mi celular porque es bien temprano después de eso pero se tomó varias y luego la es velada es loco que chamorrotes aquí están las comadres ¿cansada? mi back hurts 11.42 aquí está Catalina ya no vamos a ir a dormir ya se terminó compadres aún Rogelio se rindió hace mucho pero aquí los vamos a dejar ojalá que disfrutaron el baby shower nos vemos en el próximo video bye